Nunca había interpretado un personaje que diera nombre al personaje protagonista de la obra. Bueno, tienes que estar siempre al pie de cañón y hay días que estás perfecto y hay días que no lo estás tanto. Yo creo que la mayor exigencia del personaje es la parte física. No solo la parte física de movimiento, de saltar, o sea, todo lo que son articulaciones, rodillas, cuidarse mucho, ir mucho al fisio, cuidarse el cuerpo, descansar las ocho horas, también a nivel vocal. ¿Qué cosas tiene rock que también tiene Aladin? Yo creo que yo soy muy pícaro también, como Aladin. Es algo con el que desde el principio empatice y conecte un montón. A mí me gusta mucho, pues, el hacer un poco el gamberro, pasármelo bien, el humor, porque es que si no esta vida es tan aburrida. Y yo creo que Aladin, eso forma parte de su esencia, esta picardía. Como la chispa detrás del ojo, ¿no? Y Aladin siempre tiene una mirada pícara. Y también una cosa de Aladin que me encanta, y lo hablábamos con los directores en los ensayos, es que es un chico que tiene poco miedo. Y eso me parece súper bonito y súper fascinante del personaje. Yo soy más miedoso. Porque yo el otro día lo pensaba. Tú sales a escena y de repente es que las vas viendo pasar, ¿no? Apareces y está toda la compañía. Después te presentan a Jasmine, ¿no? O sea, conoces a Jasmine. Después Jafar, después el genio, los amigos, como que van pasar. Y es, o sea, si lo aprovechas y si realmente sacas el jugo de todo, ¿no? Es un placer, porque es muy placentero a nivel actoral. Creo que es una cosa que siempre he querido hacer, ¿no? Dedicarme a la interpretación. O sobre todo, me fascinaba mucho como los escenarios, iba por la calle y si me encontraba un escenario, ya me visualizaba ahí. Era muy fuerte, era como que me llamaba. Por eso me gusta tanto el teatro musical, porque reúne como tantas facetas de la interpretación, ¿no? El canto también cuenta su historia, la danza también, el movimiento cuenta. Y lo que me gusta más es el ritual, que supone juntar toda una serie de gente que están pendientes de una cosa que se está representando. Esto es algo que, no sé, me mueve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!